A partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio, todos los vehículos que transiten por las 16 delegaciones de la Ciudad de México y los 18 municipios mexiquenses conurbados dejarán de circular un día, incluyendo los sábados conforme al color de calcomanía que corresponda según el programa Hoy no Circula. En conferencia, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, informó que esta medida aplicará a todos los vehículos, sea 0, 00, 1 y 2. Además, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que su administración va por un Hoy no Circula total en la Ciudad de México, lo que incluirá que todos los vehículos descansen un día a la semana, sin importar el holograma que tengan. Notimex.